Se levantó el telón noche de gala, así fue la presentación a prensa de Daily Paroti y Mauricio Garza en Hoy no me puedo levantar. Los éxitos de Meccano enmarcaron esta función tan especial para ambos actores. Sombra aquí, sombra allá. Este es un vistazo a los camerinos de Hoy no me puedo levantar. Es un arduo trabajo de mis compañeras porque acá no solamente los que estamos de arriba del escenario hacemos muchas cosas, sino que todo el equipo que está acá también se la rifa muchísimo. Y miren, estas son las dos capas de extensiones que lleva Patricia, que es mi personaje. Un personaje súper alocado que como verán, con los colores que usa, ya dice todo. Tenemos las iniciales de nuestros nombres aquí arriba, como pueden ver. Y fueron decorados por Cintia, que se tomó el tiempo de decorar cada una de las letras con nuestro color. Les quiero mostrar cómo están en pleno proceso de creación, porque estos son los vestuarios de las pepas. Las pepas llevan unos vestuarios súper extravagantes y ellas son las encargadas de hacer toda esta realidad. Padrinos de lujo, Kika, Edgar y Ari Boroboy acompañaron al elenco de Hoy no me puedo levantar en esta noche de estreno. Por fin, qué padre ya, por fin. Ya estrené hace unas semanas, pero ahorita estrené a una prensa, ahora sí oficial, a la sociedad. Y con Ari y con Kika, que somos Team Bobo, todos que los amo, feliz, emocionadísimo. Estos son los proyectos que se tienen que disfrutar, porque son los primeros, porque son los que te dejan huella y siempre te van a dejar marcado el corazón. Y el inicio de una gran y exitosa carrera que ambos tienen. Me siento muy contenta, estoy muy emocionada, porque además, mis padrinos, ¿qué más puedo pedir? O sea, Ari, Boroboy, Kika, Edgar, gente talentosa, con una carrera enorme, con mucha trayectoria. La gente los adora, así que para mí va a ser un placer. Cuando hay artistas de este tamaño arriba del escenario, el público sale completamente agradecido y contento. Y felicidades, muchísimas felicidades, Mauda. Qué orgullo y gracias por el honor de habernos invitado a Kika y a mí a ser sus padrinos. Muchas felicidades. Mau y Day son dos grandes, grandes, grandísimos talentos que después de ver esta obra, es justo lo que digo. En Bobo no es que representemos artistas, sino que este tipo de artistas nos representan a nosotros. He aprendido muchísimas cosas nuevas. Yo nunca había estado en un musical, entonces, el poder de estar en un musical ahorita es como, ay, qué padre, qué emoción, un sueño más cumplido, una palomita más a mi carrera. Realmente la obra se encarga de elegirte y decir, en este momento de tu vida tú tienes que hacer esto, porque algo tienes que aprender. Hoy no me puedo levantar, se presenta de jueves a domingo en el Teatro Aldama. Los invito a que compartan con nosotros. Hoy no me puedo levantar, nos quedan pocas semanas, así que los esperamos. Estamos de jueves a domingos. Jueves 8, domingos 1 y 5 y media, Teatro Aldama. Síganme en las redes sociales, ahí les voy a estar posteando también cuando suba o cuando no suba a dar función. Mauricio Garza y Don Bajo, los quiero. Team Bobo, hashtag. ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video